Por primera vez en la historia, desde que se tiene registros, llovió en el punto más alto de la capa de hielo de Gronlandia durante varios días, en medio de altas temperaturas y un derretimiento acelerado de los graciares, informó este miércoles el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo. El sábado 14 de agosto, el personal de la estación científica Summit, ubicada a más de 3.200 metros de altura, evidenció algo que nunca habían visto, gotas de lluvia en la cumbre. Además, la temperatura del aire se mantuvo por encima del punto de congelación por aproximadamente 9 horas. Esa fue la tercera vez en menos de una década que se registran temperaturas elevadas y nieve húmeda. Junto a este evento de extensas lluvias a lo largo de la costa sureste de Gronlandia, el 14 y 15 de agosto se produjo un derretimiento acelerado de la superficie, que solo alcanzó niveles moderados el 16 de agosto, según muestran los datos satelitales. El máximo de extensión de superficie derretida se registró el sábado alcanzando los 872.000 kilómetros cuadrados. Los investigadores explican que los más de 7.000 millones de toneladas de agua de lluvia que cayeron sobre Gronlandia contribuyeron al deshielo y advierten que estos derretimientos a gran escala pueden causar graves daños en la capa de hielo, incluso si solo duran unos pocos días. El agua más turbia puede absorber la energía solar y hacer que el hielo circundante se derrita más rápido. Durante los eventos de derretimiento, estos procesos pueden ocurrir sobre partes de la capa de hielo que no experimentan habitualmente el derretimiento, haciendo que el impacto se extienda más. Los expertos atribuyen los recientes fenómenos al calentamiento global. Este evento por sí solo no tiene un gran impacto, pero es indicativo de la creciente extensión, duración e intensidad del deshielo de Gronlandia. A inicios de mes, científicos daneses advirtieron que la capa de hielo de Gronlandia había experimentado un evento de derretimiento masivo, ocurrido en un solo día en medio de una ola de calor que afectó al hemisferio norte de la Tierra. Si les gustó el video comenten, suscríbanse, ponganle me gusta y acuérdense de apoyar al periodismo de las redes sociales. Gracias a todos.